Ven amor, a bailar este bar, que en mis brazos te quiero estrechar Y después pasaremos al mar, a calmar nuestra sed y a cenar Los licores provocan mi piel, y la causa de fe ya también Qué rico está el camarón, qué dulce está el picarón, y los choclitos tiernos son Qué rico está el camarón, qué dulce está el picarón, y los choclitos tiernos son Los anticuchos pican como tus labios, mi morenita que es tía Tienes más tarde aquí, primita y perejil La chicha sabe algo, y ella se congilla cuando lleva el paladar Y en la cabeza está diciendo como llega nada mejor Los anticuchos pican como tus labios, mi morenita que es tía Tienes más tarde aquí, viviente y perejil La chicha sabe a gloria, y ella se congilla cuando lleva el paladar Y en la cabeza está diciendo como yo no hay nada mejor Mientras cantan dulce melodía, está alegando el día que está colosal Un día y un caíno de gran raza, junto al bueno pasa con aire parcial Corre, se da la guitarra, se enciende la flor, y cada rincón Hay corazones y corazones en el fogo, mientras Mientras cantan dulce melodía, está alegando el día que está colosal Un día y un caíno de gran raza, junto al bueno pasa con aire parcial Corre, se da la guitarra, se enciende la flor, y cada rincón Tienes más tarde aquí, y haces la sota por acá Ven acá muchacha, no seas ingrata Ven acá un momento, a mi corazón Mira que la vida, la vida se acaba Mira que me muero, me muero de amor No me importa que quieras a otra así, porque yo te seguiré Con la esperanza de que algún día así, me acordarás de mí Me acordaré de ti No me digas paloma, paloma de mi vida, tu arrullo, tu arrullo delicioso, tu pico, tu pico de coral Que coral ni, te suegas las horas, las horas de mi vida, que una vez cansada me pongo a llorar No, 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 no te suegas paloma, paloma de mi vida, tu arrullo, tu arrullo delicioso, tu pico, tu pico de coral Mi coral ni, te suegas las horas, las horas de mi vida, que una vez cansada me pongo a llorar Llámame, búscame, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón Llámame, búscame, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón Sé que te vas a casar Para Pasco y Navidad Yo vivirse una herida Dicha y felicidad Yo tomaré un champán Yo tomaré un gimperiado La, 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 la Tu burla no ha de durar mucho tiempo Cuida bien el reírte, pues el que ríe último ríe mejor ¿Quién habla de reír? ¿Quién habla de reír? Si en la vida todo es solo llorar, solo sufrir Creer en la felicidad, solo es un sueño loco, imposible realidad Lo digo porque todo para mí, con angustia y pena Lo digo porque nunca en mi vivir tuve felicidad Gozar al bajo de la vida, pues ella siempre ha sido perseguida por el mar Creíste que sin tu amor no iba a vivir Mostrándome indiferente te dejé Y de que se fue por burla y nada más Ahora te odio y te aborrezco con rencor Olvidaste las promesas de los dos No quiero seguir contigo, mucho he sufrido por tu amor Fue triste y horrible el desengalle Que le diste a mi pobre corazón Hoy yo comprendo que el fracaso de mi suerte Huye maldita, no mereces ni el perdón En la noche linda y bella, contemplando las estrellas Me parece ver tu imagen Arriba, arriba, arriba Ya la sabés de tan distante Mi corazón de adelante Sueña volver a estrellarte Solo me consuela el saber Que si te alejaste Que si te alejaste ¿Por qué? Que en este no hace un oficio Que tu sufres tan igual que yo Que lloras como lloro yo Por nuestra separación No llores amar es la verdad No llores amar es la verdad Que el tiempo te hará recordar No llores no quieres más tanto Por una traidora y ingerada mujer Devuélveme Devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú eres quien merece conservarlo Tú ya no males nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo que te vas O tuyo te reenvío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más ¡Alegría! 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 De mi cual una diosa Y ni preciosa En canto de mi ser En una miradita Tan chiquitita Que te hizo estremecer No seas tan malita Niña bonita Dime que si Piensa que sin ti no vivo Eres mi encanto de un sopenecito ¡Ay! ¡Que no, que no, no! ¡Me digas que te mire así! Esos, tus lindos ojos Que me enloquecieron al mirar Pero si tu lo niegas No hay la razón No seas malita, devuelve un gustito a nuestro corazón Ay, que no, que no, no, me digas que te mire así Esos tus lindos ojos que me enloquecieron al mirar Pero si tú lo niegas, no hay una razón No seas malita, devuelve un gustito a nuestro corazón Ven, adorada mujer, o en la voz que te hizo convierte en lágrimas de amor